A todos nos gustaría seguir disfrutando. Pero también es lindo quedarse con las ganas de algo más. Quedarse con las ganas que tendremos todos de volver al Teatro Colón una y mil veces más. Como probablemente lo hemos hecho todos los que disfrutamos de la música clásica. Y cuando digo los que disfrutamos me refiero a todos. A los que pocos saben o a los que muchísimos saben. Pero a los que la sienten en el alma. A los que justamente la viven, a los que vibran con esas notas. La gente va abandonando el teatro. Y se notan las caras de felicidad de todos. Me pregunto si Roberto Funes andará por allí también observando algunas de esas caras. Y todavía, ¿por qué no? Queda seguramente algo más por decir. Y ahora que termina este espectáculo, con la emoción de algo más. ¿Es así, Roberto? Es así, Martín. Como vos decís, la gente ha salido, pero totalmente maravillada con esta fantástica obra. Dos piezas en una. El lago de los cisnes y la buen. Yo estoy aquí con el señor, con el Artemiso de esto. ¿No? El señor Hernán Lombardi. ¿Cómo le va? Dígame, ¿cómo ha recibido hoy la gente esta gran maravilla del Teatro Colón? Yo creo que con una gran felicidad. Estamos todos muy emocionados. Todos muy emocionados porque se pudo, porque se pudo llegar en fecha, porque se pudo llegar con una gran calidad. Recién en la segunda parte, la Bohem, la verdad que se aplaudió de pie. Y en el momento que Mauricio desplegó la bandera argentina, no sé si lo pudo tomar la cámara, la verdad que fue muy, muy emocionante. Hernán. No solo por el gobierno de la ciudad, sino por el conjunto de los argentinos que podemos mostrar que se pueden hacer cosas realmente buenas para todos. ¿Y por qué le habla? Te escucho, sí. Martin Bullich desde los estudios de C5N, Lombardi. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No solamente las cámaras lo pudieron tomar, también el sonido de ese aplauso que ya era cerrado terminando las imágenes de la Bohem, se notó que se multiplicó cuando Mauricio Macri desplegó la bandera argentina. Así que lo que estás diciendo lo hemos recibido nosotros a través de las imágenes y del sonido y también sentimos esa emoción que debe tener, pero multiplicada, cualquiera de las personas que haya podido hoy asistir a esta gala que se ha preparado con motivo del Bicentenario y con motivo de los 102 años de este teatro porque se pueden unir las dos juntas, unir la música, unir el arte y unir todas esas ganas de hacer cosas, como vos decías, por nuestro país. Sí, mirá, yo pienso que en el fondo es una apuesta a que la cultura puede cambiar las cosas, que apostando a la cultura, a la educación, se puede transformar la Argentina. Yo prefiero en estos días pensar en ese espíritu del Bicentenario, que hace 200 años los héroes de mayo soñaron un país grande, que hace 102 años los que fundaron el Teatro Colón hicieron esta maravilla y nosotros tenemos que estar como generación todos, todos los que convivimos este tiempo en la Argentina a la altura de las circunstancias. Yo creo que esa era la emoción que nos embargaba a todos y siempre cuando se despliega la bandera todos sentimos de alguna forma la satisfacción del haber cumplido, pero el desafío es seguir para adelante. Hernán Lombardi, si hablás de desafíos, ¿cuál será el próximo? No te escuché bien. ¿Cuál es el próximo desafío? Bueno, el próximo desafío ahora va a ser continuar con todo vigor, con todo vigor esta... Un minuto, lo disculpo. Presidente Mujica, por favor, buenas noches, ¿cómo le va? En vivo para C5N. ¿Cómo le va? Por favor, pase por acá. Aunque me tienen aturdido. ¿Con qué lo tienen aturdido, Mujica? ¿Disfruto del Colón? Sí, claro que sí. Es un montón de viejos recuerdos. Tal vez chicos para el mundo, pero grandes para mí. Y bueno, vine por eso nomás. Está en vivo con Martín Bulles. Mujica, como preguntaba recién, ¿con qué lo tenían aturdido? ¿Cómo? ¿Con qué lo tenían aturdido? ¿Con qué lo tenían aturdido? ¿Con qué lo tenían aturdido? La verdad, hay mucha gente, pero es mucha cuarentona buena moza. ¡Ay! Porque usted sabe que el hombre, el hombre es como el hacha. Lo último que se le gasta es el ojo. Ah. ¿Está? Mujica, usted ha tenido un doble espectáculo entonces hoy, porque hemos visto entrar mujeres muy buenamosas. Muy lindo el espectáculo, pero ¿sabes por qué vine? ¿Por qué? Me había comprometido hace un par de meses a venir. Sí. Pero tiene un poco de honor a mi padre, que era un proletario de Vialidad en la década del 40, que ganaba 80 pesos por mes y que a veces se gastaba 6 pesos en el vapor de la carrera para venir al Colón, porque era de los descendientes de inmigrantes que le gustaba la ópera. Y aunque el Colón fue en parte la vidriera de alguna aristocracia, bien acomodada, también representa la cultura llena de ópera y de cariño de los pueblos inmigrantes. Gracias. Y viene por una manifestación a la cultura. Gracias, Mujica.